...económico. La tecnología, las redes sociales, el internet, nos permiten ahora trabajar muchísimo en el tema de publicidad, publicidad online. Esa que antes, si queríamos montar una campaña, nos costaba miles de miles de dólares, asesores y todo lo demás, que era prohibitivo para una empresa, por ejemplo, que recién comenzaba, hoy se puede hacer de muchas maneras, incluso gratuitas, a través de las redes sociales y el internet. Para hablar justamente de eso, que usted de seguro, amigo, amiga, emprendedora, le va a servir, estamos con Daniel Chicoma, profesor de SAN. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, el internet y todas sus plataformas derivadas han sido un poco democratizantes, en este sentido, que nos abren la puerta a asesorías y herramientas que antes eran sencillamente vedadas para quien no tenía mucho dinero, mucho capital. Claro, exactamente. Ahora, para hacer una campaña publicitaria, tú tienes que considerar diferentes factores. Por ejemplo, el primero y más importante es cómo voy a ayudar con mi marca al consumidor. Es decir, cuál es su necesidad real. Para eso necesito explorar todas las dimensiones del consumidor, hacer un pequeño análisis, se llama Bayer Persona. Lo pueden encontrar en Google, hay muchas plantillas gratuitas y de ahí pueden aprender a analizar la información. ¿Y ese aprendizaje es complicado? No, bueno, lo vas asumiendo, lo vas obteniendo con la práctica. Correcto. En mi caso, como docente y como profesional, a lo largo de los años ya habría hecho como mil análisis. De esos mil análisis yo he podido sacar algunas características... La práctica sea al maestro, dice. Algo así, algunas características comunes de los consumidores, independientemente del tema de las marcas, independientemente de la edad, ya más una cuestión de rangos o temas muy comunes entre estos diferentes rangos de edad. Por ejemplo, que son desleales, completamente desleales a las marcas. Ellos son leales a su bolsillo, así de simple. Son leales a lo que ellos puedan obtener, digamos, en cuestión de sus necesidades. Buscan experiencias. Y en este caso de las experiencias, las marcas tienen que estar innovando constantemente, no pueden descuidarse. Por ejemplo, hay marcas que nos han acostumbrado a un excelente nivel de servicio. Y el consumidor de esta marca va a buscar ese mismo nivel de servicio en otros lados. Si no lo consigue... Si no lo consigue, está muerto, ¿no? Vamos, seguimos. Entonces, digamos, para lograr esta captación, las personas o las marcas tienen que lograr colocar esta información atractiva en redes sociales, en buscadores, y también tienen que apelar a estos, digamos, llamados influencers, ¿no? Estos expertos en diferentes campos, que van desde personas que hablan de estilo de vida hasta periodistas. Es decir, un periodista económico puede centrarse como un influencer en campos bastante específicos y apoyar a las marcas a posicionar productos o servicios desde diferentes... Básicamente es el principio de, yo ya lo probé, te lo recomiendo. Algo así. Va más o menos así. Algo así. Entonces, hay que tomar en consideración cómo es que la marca va a escoger a estos influencers. Qué características tiene que tener. Es decir, ¿para qué lo voy a necesitar? Hay que tomar en consideración algo que se conoce, el embudo de conversión. El embudo de conversión es el recorrido del consumidor, desde su captación hasta la venta. Y luego puedes hablar de la fidelización y de la recomendación. En primera instancia tienes una etapa que se conoce como atracción, es lo que podríamos decir el awareness, para lograr la captación de consumidores potenciales para tu marca. Y luego para llevarlos hacia la venta. Todo ese proceso, en función del producto, se puede dar en segundos. Es decir, tú ves un anuncio publicitario en cualquier red social, Facebook, Instagram, Twitter, lo que tú quieras. La acción se manifiesta con un clic. Le vas a dar clic y automáticamente te va a llevar a un landing page, donde vas a encontrar información, dándote más detalles sobre el producto, el servicio, un formulario, una opción de enviar la información, y eso automáticamente se convierte en un lead. Ese dato, ese conjunto de datos, lo pueden asumir, digamos, desde un área de ventas, de un call center y cerrar la venta. Porque es una persona que está realmente interesada en lo que la marca está ofreciendo. Por el contrario, también tú puedes encontrar un anuncio publicitario que te lleva directamente hacia un reloj. Por ejemplo, un reloj que tengo acá. Veo un reloj en línea, le doy clic, entro a una página web en la que yo confíe, le doy clic a comprar y compro el producto. Dependiendo del tipo de producto, este recorrido va a ser más o menos extenso. Para una compra de un reloj, un espacio en el que yo confíe, yo puedo hacer la compra de manera inmediata. Pero si estoy buscando tal vez un carro, no voy a comprarlo en línea. Claro, obviamente. Es un poco complicado. Le tengo que ver, tocar. O si estoy buscando una maestría, normalmente llenas un formulario y una persona te va a llamar para darte más detalles, el precio, forma de pago, etc. Y puedes tal vez ir a visitar, ver el carro, hacer un test drive, ir a una maestría, ir a hacer una reunión con los profesores y explicarte más y tomar tu decisión. Todo eso parte de lo que se conoce como un embudo de conversión. ¿Dónde entran los influencers acá? Pueden entrar en dos etapas. Pueden entrar en la primera etapa, que es la etapa de captación. Es decir, como tú bien señalabas, es una recomendación. Yo te recomiendo sobre mi experiencia previa. Claro. Me llamo este producto, ya lo probé. Claro, es en la prueba en vivo. Sí, claro. En el caso de los influencers, digamos, el influencer que menciona la marca tiene un precio. El influencer que menciona la marca y aparte muestra el producto tiene otro precio. Si el influencer prueba el producto en vivo y en directo, tiene otro precio. Y digamos, estas pruebas, estos testimoniales están en función de la intensidad de la relación del influencer con la marca en vivo y en directo. Y se manifiesta su efectividad a través de la lenta. ¿Y qué características tienen que tener los influencers para ser justamente atractivo? Para ser considerado un influencer, ¿no? Claro, para ser atractivo para las personas. Obviamente, tiene que ser un experto en el tema en el que está hablando. Es decir, yo no voy a poner tal vez a un cantante a hablar de economía. No tiene absolutamente nada que ver, ni pies ni cabeza. Por más que tenga una legión de seguidores. Tiene que tener experiencia en el campo. Tiene que tener la capacidad de comunicar sus ideas de manera efectiva. Y tiene que, digamos, lograr tener esta capacidad de interacción con sus seguidores. Y también, obviamente, su legión de seguidores o el grupo de seguidores, puede ser miles o cientos de miles, tienen que ser de la calidad que la marca está buscando. Yo no voy a asumir a un influencer o a ser un influencer solamente porque tiene una masa de seguidores, pero que es demasiado un rango de edad que no va a concordar con lo que yo estoy buscando. O la temática no va a concordar con lo que yo estoy buscando. Yo tengo que tener en consideración que este influencer me permita llegar a la cantidad de personas que yo desee, o que yo esté buscando, porque probablemente trabaje con muchos influencers a la vez, que hable de la temática que yo estoy buscando, que tenga la facilidad de transmitir esa información, que tenga la confianza de sus seguidores, es decir, que también pueda darme la efectividad en el tema, si es que estoy viendo venda inmediata, por ejemplo, si estoy vendiendo yogures. La forma más fácil, digamos, de trabajar con un influencer y probar la efectividad del mismo es darle un código. Ahora hay influencers polifuncionales, ¿no? Que te hablan de un jabón como te hablan de un carro. Sí, eso es lo que podríamos ponerlos en el tema de estilo de vida. Pero hay que ver qué tan efectivos son vendiendo el jabón y qué tan efectivos son vendiendo el carro. No porque sea conocido significa que sea bueno. Hay muchos influencers que se... ¿Y eso es medible? Por supuesto. ¿Tú puedes saber, oye, mira, yo vendo jabones, quiero un influencer que sea muy bueno en temas de belleza? Yo solamente tengo que apuntar hacia donde quiero. Por ejemplo, estos jabones los voy a colocar en tres locales. Y le voy a dar un código especial a este influencer para que lo transmita a sus seguidores. Sus seguidores cuando vayan a comprar el jabón, pues de regalo van a recibir una muestra del shampoo. Eso yo lo voy a verificar en un plazo determinado y de esa manera puedo determinar la efectividad del mismo. Pero también tengo que saber si esta persona ha trabajado previamente con categorías similares con las que yo quiero que trabaje. Si no ha trabajado voy a tener más riesgo, por más que sea un celebrity. Celebrity, digamos, son estas celebridades que puede ser de televisión, de cualquier medio audiovisual. Claro, un chico o una chica reality, por ejemplo. Claro. Pero eso no garantiza que venda. Garantiza que lo van a ver. Pero ahora que te vean sin que te vendan es un poco complicado. No, pues es tirar la plata. Claro, es un poco el tema de tirar la plata. Entonces hay que garantizar que va a funcionar, que va a ser, digamos, hay una relación real con los seguidores, que hay una interacción real con los seguidores, que no son seguidores falsos. Porque hay mucho de eso también. Hay mucho falso influencer que engaña a la marca. Que compra seguidores. No solamente que compra seguidores, sino que agarra y es básicamente como si amenazara a los locales. Le dice, voy a ir con dos amigos, tienes que arme esto, o sea, un plato para cada uno, es un almuerzo y te vamos a dar una recomendación. Y yo como responde, le digo, pero no me interesa. Entonces, si no vamos, te vamos a poner una crítica negativa. Ah, te extorsionan. Parece como si fuera una mafia china, no sé qué, están extorsionando. Ese tipo de influencers se tienen que denunciar. Es decir, si una marca pasa por una situación de ese tipo, tiene que denunciar el hecho. O sea, es un delito como cualquiera. Pero, digamos, volviendo al otro lado, un buen influencer se destaca por el rango de interacciones que tiene dentro de su comunidad. Y estas interacciones van más allá del corazoncito. Van, digamos, por una declaración fehaciente de que esta comunidad efectivamente toma en serio las palabras de estos influencers en sus decisiones de compra. Y eso es lo que las marcas más deben estar, digamos, pendientes de búsqueda. Y luego viene de cómo es que los encuentro, ¿no? O sea, están todos estos influencers, pero yo, ¿cómo voy a saber cuál es el mejor para mi marca? Bueno, hay algunos que se han vuelto más populares que otros, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta suboficial de la policía, ¿no? Exactamente. Digamos, eso ha subido gracias a todo el escándalo que pasó. Ella subió sus bonos. Claro, pero ella se segmentó en todo este tema de vida sana, ejercicio. Y ya después ha ido escalando a animadora de eventos y todo lo demás. Pero digamos que por ahí empezó, ¿no? Claro, ahora me entero que está cobrando algo de mil, mil dólares por cada publicación. Pero habría que ver cuál es la efectividad real de la presentación de estos productos a través del medio. Y para eso es bueno contar con algunas herramientas que te permiten hacer un seguimiento real de los influencers. Y es, por ejemplo, Hipsy, Socialbakers, Hype Auditor. Ya hay otra que es algo de una cuestión de auditoría de marketing en línea que te permite determinar rangos de precio para pagarle al influencer. ¿Cuántos seguidores tiene en cada plataforma? ¿Con qué marcas ha trabajado previamente? ¿No? Todo eso te lo dan ya mapeado. Todo eso te lo dan mapeado. Pero eso, lamentablemente, son plataformas de pago, ¿no? Entonces, el rango de estas plataformas va de los 50 a los 300 dólares mensuales. Ya dependiendo de cuánto es lo que tú estés dispuesto a pagar para averiguar con quién trabajar, es que puedes hacerlo. Y si cuentas, digamos... Bueno, pero no son precios exorbitantes tampoco. Bueno, hay de todo, ¿no? De todo un poco. Esas son las que yo te menciono que son más aterrizadas. Pero hay otras, por ejemplo, mira, una marca de Salesforce te puede cobrar un millón de dólares al año. Ah, bueno, ya. Eso es para las grandes ligas. Exactamente. Hay creo que algunas empresas acá que trabajan con ellos. Correcto. Básicamente. Bueno, entonces, ¿tenemos las herramientas para tomar una buena decisión a la hora que queramos saltar a...? Están las herramientas para trabajar con ellos. Y hay otras herramientas, por ejemplo, ya. Digamos, he logrado el embudo de conversión. He obtenido el dato del cliente. ¿Qué hago con ese dato del cliente? Te hablan mucho de las herramientas de CRM. Antes las personas usaban Excel para ordenar la información. Ahora hay una plataforma que se llama HubSpot Digital. Tiene una versión gratuita de CRM que es muy, pero muy buena. El CRM no te va, digamos, a ayudar a vender. Lo que te va a ayudar es a ordenar toda esa data que tú tienes de perfil de cada cliente. Ordenar tus citas, ubicar su información dentro de un embudo de conversión y finalizar las ventas. Es una herramienta que requiere el esfuerzo de la otra persona. Es decir, si la marca no está involucrada, digamos, a través de un esfuerzo común, compartido de toda su área de ventas, de todo su equipo, no va a vender finalmente nada. Trabaje con quien trabaje. Si no tiene una estrategia clara, va a tirar su plata al agua. Eso es lo más, digamos, real que existe. Claro, y con lo que nos quedamos. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado aquí esta tarde. Ok, muchas gracias a ti. Daniel Chicoma, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico de esta manera. Estamos con 56. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato aquí en En Contacto.